El domingo festejamos el 45 aniversario de la institución, que fue el 15 de noviembre, con un asado familiar, las tarjetas están a la venta ahí en el cuartel o en el negocio de Marcos Ángel. Lo que acostumbramos siempre, el plato principal, la bebida se compra ahí, y el que nos quiera acompañar y para hacer un buen momento con nosotros, está más que bienvenido. Conocer de paso el equipamiento y las instalaciones. Sí, de paso veo un poco las unidades, los equipamientos, charlar con nosotros sobre todas las cosas que se dan. Por ahí ver el aula, que ha quedado muy linda, ya está bien presentada ahí. Y bueno, compartir un momento grato junto a nosotros y a nuestra familia. ¿A partir de qué hora el domingo? De las 13 horas, ya pueden ir antes si quieren, pero a partir de las 13 horas ya se empieza a servir el almuerzo. ¿Algún acto? Va a haber un acto muy sencillo, un acto protocolar, como se acostumbra, donde se van a entregar certificados a bomberos y algún que otro ascenso por ahí. Pero bueno, eso sería un poco todo lo que nos espera ahí, ¿no?